Desarrollan en Estados Unidos un perro robot que ayuda a reparar el Metro de París. Para hacer labores en lugares recónditos y de difícil acceso, la red del Metro de París contrató a Percival, un robot en forma de perro capaz de realizar diferentes tareas con mayor agilidad, en el menor tiempo posible y sin poner en riesgo la salud y la integridad de los trabajadores. El robot que fue creado por la empresa estadounidense Boston Dynamics cuenta con varias cámaras que graban y transmiten en alta definición todo lo que hay a su alrededor, lo que va a permitir a los trabajadores identificar cuáles son los lugares donde hay algún tipo de problema. Este pequeño de 40 kilogramos tiene unas extremidades que lo convierten en la máquina ideal para meterse en zonas peligrosas en las que una persona no puede acceder tan fácilmente. La implementación del perro robot se debe a que la red del Metro de París es de las más antiguas y más grandes de Europa. Es por ello que su mantenimiento es tan importante ya que se debe de estar inspeccionando.